Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Panorama. Les saluda Priscila Pérez y estos son los temas para ustedes hoy. La autoridad del Canal de Panamá adelantará 100 millones de dólares al consorcio Grupo Unidos por el Canal. Eso fue lo que se planteó en una reunión de dos horas entre representantes de ambas partes este martes. Además, se proyectó que Grupo Unidos por el Canal, que tendrá que poner una cantidad similar para culminar las obras, debe retirar la amenaza de suspender los trabajos de ampliación de la vía acuática. Sin embargo, estas acciones no han sido definidas del todo por ambas partes. Este martes, el proyecto de Ley 694 por el que se derogan los cambios introducidos al Código Fiscal fue aprobado en segundo debate por el Pleno de la Asamblea Nacional, cuya mayoría además negó citará legislativo al director de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos, Luis Cucalón, para que explicara el por qué se introdujeron modificaciones fiscales. La Lotería Nacional de Beneficencia presentó una edición especial de la revista Lotería, que recoge en sus páginas un análisis de este hecho histórico ocurrido hace 50 años. El director encargado de la entidad, Jaimero Semena, habló del aporte que hace la entidad y evitó además referirse a la renuncia de Emilio Somoza, quien dimitió a su cargo este lunes como director de la Lotería tras un escándalo político. Esto demuestra una vez más que la Lotería no solo es beneficencia, no solo es donaciones, sino que también es cultura y a través de esta institución y a través de esta revista damos la oportunidad de dignificar a panameños que dieron inclusive su vida por nuestro país y también dignificar a Panamá a través de todo el mundo. En materia internacional, la ola de aire helado que rompió el récord alcanzado desde hace décadas se extendió este martes hacia el sur y el este de Estados Unidos, obligando a muchas escuelas y empresas a permanecer cerrados por segundo día, dado los peligros de salir a la calle. Varios estados decretaron medidas excepcionales para hacer frente al frío glacial y el caos que continúa en el tráfico aéreo con más de 2.000 vuelos cancelados. Las novenas de Herrera y Los Santos conservan su invicto en el campeonato de béisbol juvenil luego de las victorias sobre Veraguas y Colón en el Estadio Rico Cedeño de Chitré. Herrera superó 5 carreras a 3 a Veraguas en el duelo de Invictos. Ambas novenas estaban con marca de 2 victorias sin derrota, pero fueron los herreranos los que mantuvieron esa condición. El equipo de Los Santos juega este miércoles contra Chiriquí. Ahora pasamos a un resumen de lo que publica la prensa este miércoles. En Panorama se le dará seguimiento al caso de Grupo Unidos por el Canal y la autoridad del Canal de Panamá. En Mundo una ola de frío ataca a Estados Unidos y en Deportes busque en detalle cómo avanza el campeonato de béisbol juvenil. Recuerde darle seguimiento a los temas que le presentamos aquí y otros en Prensa.com donde siempre estamos actualizando información minuto a minuto para usted. Así llego a la parte final de Panorama. Que tengan excelente tarde. Nos vemos mañana.